Esta es la estación de Santa Ana, Acatlán, aquí cerca del kilómetro 40 de Guadalajara, la carretera que va para Colima hacia el sur, aquí podemos ver esta estación, también está pues abandonada, abandonada aquí, también es un lugar donde no hay prácticamente pues más que terrenos, no hay, la población no está tan cerca, aquí pueden ustedes observar este otro patrimonio que ha quedado de los antiguos ferrocarriles nacionales de México, y aquí nada más sigue pasando el tren, hay un apartadero aquí, un escape que le llaman, aquí está la estación, una estación grande, grande también, aquí hace muchos años pasaba el tren de pasajeros y más anteriormente de vapor que iba hasta Manzanillo, aquí ha quedado esta estación, derruida, aquí puede ver usted, como el tiempo hace su función, aquí también se ha hecho cuna de malvivientes, de indigentes, vagos, todo tipo de personas que vienen aquí a relajarse un rato, vea usted, como ha quedado esta estación, abandonada, sin potencial de restauración tampoco, no creo que la vayan a restaurar esta estación, pero pues ahí está, otro legado más. Gracias. 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 ¿Vamos a pasar aquí entre la hierba, a ver si no nos pica algún bicho, un animal, para ir por el otro lado de la estación ahí está observe usted esta estación su tiempo fue muy memorable, muy bonita y bueno pues ya como lo decía anteriormente si alguien viajara del pasado acá y apareciera aquí pensaría que en este año 2016 ya el mundo está terminado y derruido pero bueno como todo, cosas que nacen cosas que mueren esperemos que algún día esto se restaure ahí está la estación de Acatlán de Juárez aquí cerca de kilómetro 40 de la carretera que va de a la Jara Colima esperemos que algún día esto o se limpie o se destruya o se restaure por las autoridades pero por lo pronto ahí queda como recuerdo de todo lo que fue aquel pasado glorioso de los ferrocarriles nacionales y esperemos que algún día se haga algo por esto esta es la estación de Santa Ana Acatlán gracias y suscríbete